Pero no es necesario. Bueno, en ese caso pueden contar conmigo para lo que necesiten. En lo posible no queremos molestar a nadie. Ya sabe mi ofrecimiento. Cualquier cosa que necesite para su hermano, no dude en buscarme. Quedó muy golpeado el pobre Franco, Juan. Muy golpeado. Pero afortunadamente ninguno de los golpes afectó sus órganos. Pues al menos eso me dijo el médico. Gracias a Dios está vivo y puede hablar. Juan, pero no nos quedemos de brazos cruzados. ¿Vamos a averiguar qué pasó? En eso estoy pensando. Vamos a salvar al Calá y si Franco no dice la verdad, pues ahí agarramos a cualquiera. Que suelte la lengua. Así tengamos que emplear la fuerza. enfrentaremos a esa mujer, a la tal Rosario Montes. Que suelte la lengua. Así, que suelte la lengua. Que suelte la lengua. Así, que suelte la lengua. Cada noche me deslumbra. Así, te pierdes al amanecer. Por eso yo pregunto. ¿Quién es ese hombre? Está mucho mejor de lo que pensaba. No está nada mal, hombre. No, pues de mal no tiene nada. Muy linda. Muy linda. Comienzo a justificar a Franco. Cualquier hombre se sentiría atraído por una mujer como esta. Que no duerme, por la que se muere, por la que respira. ¿Quién mandó las flores? No sé, un señor algo mayorcito con un nombre difícil de decir. Mogan, Mogan. Bueno, aquí está la tarjeta y el número del teléfono. Bótalas a la basura. Los rosarios tan divinos. Ay, llévatelas si quieres, Emilia. No me interesan. No estoy para nadie. Bueno. Sí, miren, la señorita Rosario no los puede atender en este momento, ¿sí? Porque es algo relacionado con Franco Reyes. Déjanos a solas, Emilia. ¿En qué puedo servirles? Se trata de un asunto muy delicado que tiene que ver con nuestro hermano Franco. Ah, así que ustedes son sus hermanos. Sí, sí somos sus hermanos. Por eso nos atrevimos a buscarla, porque estamos seguros que usted debe saber lo que pasó con él la otra noche. ¿Lo que pasó? No, no, no entiendo. No nos diga que no está enterada de la salvajada que cometieron con él. Lo atacaron, señorita, casi lo matan. No, 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 no sé nada. Franco no está solo, ¿me oye? No está solo, lo vamos a defender a como dé lugar. Dígame quién lo atacó, quién lo atacó como un demonio. ¿Y a cuenta de qué? No sé nada y se marcha, nos llamo a seguridad para que lo saquen. ¿Sabe qué? No se liberará de nosotros tan fácilmente como lo hizo con Franco. Nosotros sabemos manejar a mujeres de su calaña. Se largan si no quieren tener problemas. Como los que Franco tuvo con usted y por eso lo mandó a golpear, no es cierto. Para que la dejara en paz. ¿Qué creen que soy yo? ¿Una delincuente? Se equivocan, señores. La que se equivoca es usted si piensa que esto se va a quedar así. Nos valdremos de cualquier medio para averiguar la verdad. Y si descubrimos que usted está involucrada en este asunto, tenga la seguridad de que pagará su delito. Eres un canalla, Armando. ¡Dinierable canalla! Hola. ¿Cómo están, preciosas? ¿Cómo están? Bien. Y la tía Raquelita no viene con ustedes. Se quedó en casa porque las piernas le duelen. Además, no pudo dejar a su esposo que no quiso levantarse. Bueno, esperamos no aburrirlas con nuestra visita. No, no, no. Claro que no. Bienvenidos. Menos mal, porque la tía Raquel nos obligó a visitarlas. No, no nos obligó, Pobo. Estamos porque nos interesa cultivar la amistad de la familia Elizondo. Sigan. Están en su casa. Doña Gabriela es una mujer muy generosa. Ayudar a un obrero no lo hace todo el mundo. Su tía Raquelita también es muy caritativa. Tú te diste cuenta, Jimena, la donación que entregó el sábado pasado. Ella bota dinero a manos llenas. ¿Cómo es tan rica? Es una mujer de principios. Lástima que su hija Ruth no se parezca en nada a ella. ¿Qué pasa con Ruth? Esa primita nuestra es muy antipática. Insoportable. Insoportable. Es una niñita chiflada. Que como es hija única, se cree una reina. Y quiere imponer siempre su voluntad. No, no nos llevamos muy bien con ella. ¿De verdad es así la señorita Ruth? Peor. Tal vez no han aprendido a apreciarla. Según tengo entendido, ella es una niña muy dulce y muy inteligente. No intervengas en la conversación, Eva, por favor. ¿Verdad? ¿Quieren algo más? ¿Me trae más postre, por favor? Está delicioso. Y soy capaz de comerme otros tres platos. ¿Y en alguna parte debe estar, Panchita? No tiene su dirección. Nunca le pregunté dónde vivía. Pudiste preguntárselo a sus hermanos. ¿Cómo preguntarles nada, Panchita? Si llegaron directo a insultarme, esos dos me odian de muerte. Ven, ven acá, dame acá. ¿Te das cuenta, Panchita? ¿Te das cuenta? Ese hermano es una porquería. No es más que una porquería. ¡Ese desgraciado! ¿Los interrumpo? De ninguna manera, señorita Jimena. ¿Qué se le ofrece? ¿Cómo está Franco? Pues, mejorando. Lleva hospitalizado más de 15 días. ¿Cuándo sale? Pues, muy pronto. Juan, ¿cuándo es que sale, según el médico? Esta noche sabremos si le dan de alta. Esta noche. Oscar, ¿me hace un favor? Sí. ¿Le puede decir a Franco que lo extraño mucho y que espere su regreso lo más pronto posible? Con mucho gusto se lo diré, señorita Jimena. Es algo que le va a complacer, ¿sabe? Estoy seguro que en este momento no ha dejado de pensar ni un segundo en usted. Gracias. No me digas que Jimena me mandó a decir eso. Franco, no te invento ni una sola coma. Jimena no deja de pensar en ti ni un solo segundo, hombre. A ti eres loca. Si le vieras los ojitos cuando brillan, apenas le pronuncio tu nombre. Ah, eso te complace, ¿verdad? Pues, naturalmente sí. Y sobre todo ahora que aparecieron un par de mamarrachos que las están pretendiendo. No me digas que buscaron novios. Se los buscó doña Gabriela. Pero al parecer, ellas no están nada interesadas. Anímate, hombre. ¿Qué te pasa, eh? Estoy bien, no te preocupes. Franco, tienes que recuperarte para mantenerte en la lucha, ¿eh? Recuerda que tenemos aspiraciones a las cuales no podemos renunciar. Si aprovechamos el interés que Jimena tiene hacia ti, te puedes casar y ¿quién te lo va a impedir, eh? Esa es tu idea de venganza, ¿no? Qué mejor venganza que quedarnos con parte de la fortuna de Bernardo Lizondo. Lo que le corresponde a ella podría ser nuestro, Franco. Oye, eres muy listo, ¿eh? Ojalá no te salgan con un chasco cuando esto fracase. Franco, eso no va a pasar. Ah, no. Si ponemos el mejor de nuestro empeño, no va a pasar. Buenas noticias. El médico me acaba de decir que puedes salir mañana. Ya lo sé, me lo dijo esta tarde, Juan. Alcánzame unas pastillas que están en el baño, no tengo que tomar una. Con el único que tenemos que tener cuidado es con ese. Él nos podría echar a perder todo, ¿me oyes? Todo. Dios mío, ¿está bien? Se me ha hecho lastimado, María. Está herido. Sí, sí, está herido. Por favor, ve a la casa. Llama a un médico. No, no, no. No llamen a nadie. No creo que sea nada grave. Está sangrando, Juan. No llamen a nadie. Por favor, ayúdenme a levantarme. Llevémoslo al cuarto de los estudiantes. Allí veremos su herida y grave o no. Usted es rara, ¿sabe? Creo que ayer se molestó porque su hermana habló con nosotros. Y hoy no tiene reparo en quedarse a solas conmigo. Lo hago porque es mi obligación. En cuanto a Jimena, no sé. Creo que se interesa más de la cuenta por Franco. Sería muy reprobable que una de ustedes se fijara en uno de nosotros. ¿No es cierto? Desde luego. Somos seres despreciables. No merecemos su interés. Ni ustedes son despreciables, ni nosotras somos indiferentes. Se lo estoy demostrando en este momento. Lo demuestra sin abandonar su superioridad. ¿Cree que soy soberbia solamente porque pienso que la gente no tiene por qué revolverse? Cada quien tiene que conservar su lugar. ¿No cree? ¿Estás segura? ¿Estás segura que alguna vez uno de ustedes no se involucró con uno de nosotros? ¿Qué es lo que quiere decirme? Me muero por explicárselo, pero no puedo. Me siento desarmado ante usted. ¿Qué está pasando aquí? No, Norma. No me gustó lo que hiciste. No debiste atender a ese tipo aunque hubieras tenido la culpa del accidente. No me critiques. Yo solo cumplía con mi deber. ¿Qué estás pensando? ¿Qué quieres que piense? Al verte allí con ese tipo semidesnudo. ¿No lo podía currar con la camisa puesta? Para ese tipo de casos hay muchas personas en la hacienda. Eva, los empleados y hasta el mismo veterinario. No es un animal, Fernando. Para una cortada superficial cualquiera sirve. A ningún esposo le gusta ver a su mujer cerca de un hombre desconocido. No importan las circunstancias. ¿Qué pasa? ¿Por qué están discutiendo? Un incidente sin importancia, Gabriela. Para ti sí tiene mucha importancia. ¿Estás segura de lo que estás diciendo, mamá? ¿Quieres que salgamos con Benito y Leandro? Vienen a invitarlas y no se les puede hacer un desplante. Tenemos mucho trabajo, mamá, con el balance mensual de la hacienda y aún no terminamos. Estamos cansadas, mamá. Terminan mañana. Nadie las está apurando. Más bien se arreglan rápido porque no deben hacerlos esperar. Ay, no. Cada día me sorprende más. Antes, no nos dejaba poner un tía afuera después de las ocho. Pero claro, como se trata de los sobrinitos de doña Raquel, qué fastidio tener que salir con esos babosos. ¿A dónde vamos a cenar? A ningún restaurante. Su abuelo nos ha conseguido llevarlas a otro lugar donde no se aburren. ¿Cómo así? ¿Para dónde nos llevan? A un bar de mala muerte. No, no, no. No están hablando en serio. Sí. ¿Pero qué clase de invitación es esta, señoras? No es un bar vulgar. ¿Cómo le van a creer a este gordo que no conoce nada? Es un bar que queda en el centro, súper divertido. ¿El bar Alcalá? No, no, no. Ya mismo regresamos a la casa o nos bajamos acá. Ay, que nos vamos a bajar. No seas boba. Me parece delicioso. Era un bar. Creo que ya me está empezando a gustar la invitación. Ay, no. Esta señora la conocimos por casualidad, Franco. A partir de hoy trabajará con nosotros. ¿Él es su otro hermanito? Sí, él es Franco, yo soy Oscar y él es Juan. Aquí está la familia completa. Y mire, a partir de hoy comenzará cuidando a Franco. Él se queda en casa porque está convalesciente. ¿Está con quién? Está recuperándose de un accidente. Yo lo cuido y me encargo de la casa y de todo lo que manden. Les juro que no se arrepentirán de haber confiado en mí. Por chuchito. ¿No les parece divina? Ay, que nos va asolando. Lo haces muy bien. A mí me parece una mujer pulgar. A mí me encanta. Cada vez que la veo me gusta más. En cuestión de mujeres, soy muy selectivo. Se nota mucho que vienes a este sitio, ¿no? Y muy bien acompañado, por supuesto. Solito para ver qué le va. ¡Salud! No entiendo qué pudo pasar. ¿A dónde fueron? A un restaurante muy elegante, pero al parecer la comida no le cayó nada bien a Jimena. Está intoxicada. ¿Qué cenaron? ¿Mariscos? Sí. Sí, muchos mariscos. ¿Sientes muy mal? Uy, más de lo que te imaginas. Quisiera que me tragaran a la tierra. Todo me da vueltas y vueltas y vueltas. Voy a llamar al médico. No, mamá, tranquila. No te preocupes. Yo sé que se me pasará durmiendo un poco. Necesito el reposo. Si no te mejoras pronto, llamo al médico. Dominga, venga, le prepara un agua de hierbas a la niña. Mucho trabajo hay en esta casa. Se ve que hace tiempo nadie movía un dedo. Hay polvo por toneladas. Desde la muerte de mi hermana Livia, esta casa está un poco descuidada. ¿Tenían una hermana? Sí, pero no hablemos de ella, porque recordarla me pone un poco mal, Cuca. Levántese ánimo si se quiere recuperar. Vea, yo no lo veo enfermo, solo un poco tristón. ¿Qué clase de accidente fue que tuvo? El accidente no importa, pero sí el responsable. Y en cuanto pueda me las voy a cobrar. ¿Piensas en tu papá? Pienso en la relación que pudo tener con esa muchacha que aseguró estar embarazada de él. ¿Por qué piensas eso? ¿No tiene sentido? Porque tengo muchas dudas. Yo creo que realmente se enamoró de ella y creo que la engañó. Aunque eso hubiera ocurrido, ¿qué ganas mortificándote con esas ideas? Don Bernardo está muerto y es mejor no pensar en nada. Claro, porque no nos conviene. Entonces es mejor olvidar, pero ¿y esa muchacha? ¿Y su familia qué? ¿Van a olvidar lo que pasó? ¿Y qué pasa si viene nuevamente a reclamar? ¿A reclamar qué? Solo fue una aventura de tu papá. Lo dices con mucha seguridad como si supieras. Me obligas a decir cosas que ni siquiera pienso. Dijo que se llamaba Livia. ¿Y tú recuerdas su apellido? ¿Qué voy a recordar nada? Ni siquiera tenía presente su nombre. Hay que investigar por esa muchacha. Norma, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre revolver las cosas? Ni lo menciones, ¿por qué alterarías a tu mamá? Eva está muy preocupada, ¿sabes? ¿Por qué dice que Norma Elizondo sospecha de ti? No confíes en mis planes, ¿no es cierto? No, no creo en ellos. Porque eso de engañar y seducir a las Elizondos no es más que un cuento que pierde fuerzas. Ni tú, ni Franco, ni mucho menos yo podemos lograrlo. Es cuestión de paciencia y astucia y de no fijar los ojos en la persona equivocada y me refiero a Norma Elizondo. ¿Crees que no me doy cuenta lo que te pasa, Juan? No te fijas ni en Jimena ni en Sarita. Claro, porque solo tienes ojos para Norma, ¿verdad? Te transformas cuando la ves y la desafías y no haces caso a mis advertencias, Juan. Me cortan un rábano tus advertencias. ¡Oh, por Dios! ¿Crees que estoy contento levantando paredes en la casa de mis enemigos? Pues no, porque a estas alturas ya me habría atrevido a lo peor. Y es precisamente ella quien lo impide. ¡Norma! No sé qué demonios siento cuando la tengo frente a mí. Interesarse por ella es lo menos que nos conviene, Juan, porque está casada. ¿Y qué importa que está casada? ¡Está casada! ¿De qué solamente podemos fijarnos en las solteras o qué? Es peligroso, ¿entiendes? ¡Todo es peligroso! Y ya llegamos demasiado lejos para echarnos atrás. ¡No renuncio, ¿me oyes? Escapar de esa hacienda es una cobardía. Así que entiéndelo bien. Pase lo que pase, vamos a seguir adelante. ¡Ajá! 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 Juan, ¿a dónde crees que vas, no? No vas a entrar de esa casa y mucho menos cuando esa mujer se encuentra sola. ¿Cómo crees? Intenta detenerme y te juro que termino de una vez con todo esto. Juan, por favor, me vayas a echar todo a perder, por Dios. Ya déjame en paz. O les digo quiénes somos y a qué venimos a este lugar. ¿Qué prefieres, hermano? ¿Qué prefieres? No, de verdad, Ine, yo no te imagino en ese estado. De verdad, te cayeron tan mal los tragos. Ay, si me hubieras visto toda la mañana arrodillada frente al sanitario. Oye, acabando hasta el hígado, casi me muero. ¿A ti qué te pasa que vienes tan callado? Tampoco me gusta dejar sola a Norma. Norma no está sola. Está con mi papá, con Eva y con las demás empleadas. Aún así, debió venir con nosotros. No, de verdad. No, de verdad. No, de verdad. No, de verdad. ¿Me busca, Juan? ¿Por qué se va? Después de tomarse la molestia de entrar como un ladrón. Tal vez sea un ladrón. ¿Vino a robarme la tranquilidad con sus frases raras? ¿Ya lo hizo? Estuve pensando en lo que dijo. ¿Qué insinuó con eso de que alguna vez uno de nosotros se había involucrado con uno de ustedes? ¿Saber hasta qué punto una señora como usted se mantiene en su puesto ante un hombre como yo? ¿Ella no quiere averiguarlo? Ya sabe a qué atenerse. ¡Lárguese! ¿O qué es lo que cree? ¿Que puede venir a otra jala en mi propia casa? Ojalá pudiera. Pero no puedo. Nunca podría hacerle daño. ¿Qué hablaste con ella, Juan? ¿Qué fuiste capaz de decirle? ¿Eh? No puedo hacerle daño. Ni lo sabe. En cambio, ella sí puede hacerme daño. Ahora sé que puede hacerme mucho daño. ¿Qué diablos le pasó al auto? ¡Tiene dos llantas pinchadas! ¿De verdad, don Armando? Alguien tuvo que haberlo hecho. ¿Usted no se dio cuenta? Claro que no, don Armandito. Y le juro que yo no me he movido un solo momento de acá. Eso sí que está bien raro, señor. Solucionen el problema y luego me recogen. Tengo una cita urgente que atender. ¿Le llamo un taxi, señor? Voy para el bar Rimel. Está muy cerca. Puedo irme caminando. ¿Quiere que lo acompañe, don Armando? No es necesario. Voy solo. Ok, señor. ¿Vieron? 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 ¿Usted no vio nada? Hola, soy Dana García e interpreto a Norma Elizondo en Pasión de Gavilanes. Yo creo que Norma es una mujer, bueno, parte de las tres hermanas Elizondo es una mujer llena de matices. Le pasan una cantidad de cosas a lo largo de la historia. Ella es violada y entonces, aunque era una niña muy brillante y era como la niña más comunicativa, más feliz de su casa, se convierte en un personaje introvertido y se convierte en un personaje medio autista, como digo yo. Entonces, está casada con este otro personaje que es Fernando y, bueno, lleva una vida infeliz hasta que conoce el amor. Entonces, es un personaje que yo creo que resume la pasión prohibida, la pasión reprimida y, bueno, es el personaje que lleva la historia de amor de la novela. La verdad yo acepté a Norma porque me pareció que era la oportunidad de ser un personaje que tenía muchos matices. Norma pasa por muchas etapas a lo largo de la novela y no es la típica niña tierna que sufre, que la dejan sin. Es un personaje fuerte, es un personaje de carácter, es un personaje que yo diría que es muy interno y que a lo largo de la historia va teniendo muchos cambios y se va desarrollando. Entonces, me da esa posibilidad como actriz de poder evolucionar con el personaje y, bueno, pues, ¿qué mejor que eso? ¿Qué la motiva? Norma es un personaje apasionado. Ella es un personaje que se desborda por amor, por el amor a sus hermanas, por el amor al hombre que conoce, por el amor a su familia, a sus hijos. Y yo creo que el amor, el amor es su motivación más grande. Regresar a Colombia después de tantos años para mí ha sido una gran sorpresa y he encontrado con mi familia. Hay muchas personas con las que ya había trabajado y se ha formado una nueva familia, ¿no? Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de trabajar en un nuevo proyecto es como volver a armar un núcleo familiar y trabajar con gente tan maravillosa.